Lorenzo Méndez estaba ahí, a punto de presentarse en un show, y habló, ¿de qué creen? De su divorcio, de si anda o no anda con otra chica, y bueno, de entrada le metió ahí un poquito de sazón, hablando de Esteban Loaiza, y queremos saber, ¿usted qué opina? ¡Oh my God! Obviamente yo creo que todos los divorcios son malos, o sea, nadie se casa para divorciarse, la verdad, están las manos de Dios, yo, este, la verdad, estoy bien. Tengo cuatro años de historia, entonces yo creo que sería ilógico, ¿no?, que no me pregunten de ella, igual si no me pregunten de mí, contento que les fue bien allá en los premios, ¿qué fue lo nuestro? No, 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 que Dios lo bendiga siempre. Cada persona que va a, mujer que me vea conmigo, va a pasar peoría, pero les digo sinceramente, mi corazón no está listo, yo estoy enfocado en mi gira, que hoy empiece, y gracias por estar aquí. Esteban Loaiza puede estar nervioso, ¿vas a apoyar? Hablé con él, hablé con él, hablé con él hace, la semana pasada, parece que sale, bueno, sale en el mes de agosto, ya sé el día, pero en el mes de agosto y es feliz que ya va a salir. ¿Ahora ya se retrasó de todo lo que pasó con Chiquis? Y digo, bueno, ella tuvo toda la experiencia con su mamá, pero Lorenzo la ha tenido él personalmente, y contesta opuesto totalmente a Chiquis. Sí, opuesto al micrófono también, porque estaba hablando para allá, y luego no estaba por acá. Pero no, esa es una manera elegante, pero miren el titular, habló de Esteban Loaiza, no, le preguntaron por Esteban Loaiza, y ya está, ¿no? Pero yo vi un factor, hay un factor común allí, tanto Chiquis como él dijeron, pregúntenme de mí, pregúntenme de mí. Miren ustedes, el artista le está diciendo, pregúntenme de mí. Eso no vende, no vende, no vende, no vende, no vende. No, 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 Tony, por favor. Pero él sí dice, oigan, yo entiendo, le veo la lógica a que me pregunten de mis relaciones, porque tiene que ver conmigo y me llama la atención, que es opuesto totalmente a lo que dice Chiquis. Bueno, porque se sabe manejar mejor en lo que es el tema de la opinión pública, obviamente ella ha tenido que trabajar muchos otros temas también, porque a ella le han hecho más que preguntas, le han hecho ataques, le han hecho bullying, le han hecho todas esas cosas y ella ha tenido que fortalecerse en ese sentido y está un poco tal vez ella cuando escucha predispuesta ante ciertas preguntas. Él obviamente tiene mejor manejo de la opinión pública, pero sin duda es una situación difícil cuando todo el tiempo te están preguntando de lo mismo. Absolutamente, en México dicen que la yegua no era arisca, ¡la hicieron! Yo creo que sí, que él está más novato en ese tema, al contrario, cuando uno está como nuevecito que tiene todas las cámaras todo el tiempo, uno cree que siempre responde, responde, como ella está hasta allá, hasta aquí, pues toma otro tipo de postura. Pero Lorenzo siempre ha dado la cara, yo recuerdo un video muy vergonzoso que hizo hablando de Lili Estefan, y fue al gordo, sí, estaba tomado, y fue al gordo y la flaca a disculparse personalmente y lloró, así que... Así se hace, así se hace, se da la cara siempre. Eso sí es verdad, Tony. ¿Ves qué bien? Le damos, le damos las gracias también a Lorenzo. Ya terminamos todos de acuerdo, qué bonito. Gracias a todos. Gracias.